Si te pedimos que nos digas cómo te gustaría comprar tu Mercedes-Benz, ¿qué nos dirías? Seguro nos dirías que quieres pagarlo de una manera flexible y que se adapte a tus necesidades, a un plazo menor y con mensualidades más accesibles. Con Flexibility, tú decides cuánto quieres pagar al mes. Además, sabrás cuánto valdrá tu vehículo al final del contrato, para que puedas decidir entonces si quieres cambiarlo, devolverlo o quedártelo. ¿Quieres ver cómo funciona en detalle? Primero nos dices si te quieres comprometer por dos o tres años. Después, eliges la mensualidad que más te convenga. Y como te garantizamos un valor futuro de tu vehículo, podrás decidir al final del contrato lo que quieres hacer con él. Puedes cambiarlo por cualquier vehículo nuevo de nuestra gama. Devolverlo, por lo que no deberías nada más. Quedártelo y decidir cómo quieres terminar de pagarlo. Ahora dinos, ¿quién te la pone tan fácil? ¡Suscríbete al canal! Gracias.